Si alguien quisiera investigar la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría? Si Jesús no resucitó, todo se viene abajo. ¿Me estás ofreciendo una pistola cargada? Una pistola que no podrías disparar. Como periodista he dedicado toda mi carrera a destapar la verdad. Hasta que mi esposa un día me planteó el mayor reto de mi vida. No estoy dispuesto a perder a mi mujer y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. ¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección? Los evangelios están llenos de contradicciones. La tumba vacía es una evidencia. No son evidencias lo que buscas. En la vida todos apostamos por algo. La pregunta es, ¿a qué apostar? Aunque estaría encantada de ayudar a un colega escéptico, lo que estás planteando es imposible. ¿Podría Jesús haber sobrevivido al tormento de la cruz? No hay ni una sola evidencia de que alguien sobreviviera a una crucifixión. No porque yo escriba algo y lo entierre durante siglos, se convertirá en verdad. ¿Cómo explicarte que lo que siento es lo más real que he sentido en mi vida? Estoy rezando por ti. ¿Realmente quieres saber la verdad o te das por vencido? No me culpes a mí, ni a la iglesia, ni a Dios. Solo haz tu trabajo. Nadie ha podido probar nunca si este es el sudario auténtico de Cristo. Pero cuando se contemplan esos ojos por primera vez, algo cambia en el interior de quien los mira. No. 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 Gracias.